El camino de Pijao hacia Buenavista me encontré un lugar espectacular que les voy a mostrar a continuación el lugar se llama san alberto terraza disfruta el café más premiado en un lugar extraordinario con esta buena vista les damos la bienvenida una vez más a este su canal Harmar Cocina una aventura gastronómica extraordinaria en este lugar tan mágico puedes encontrar un sinfín de bebidas a base de café aparte de que el lugar es muy bonito muy acogedor sus productos son de muy alta calidad y asimismo comenzamos la grabación entonces es un almíbar de café está compuesto por el colby se reduce en panela el colby que utilizamos para estas reparaciones de 22 horas por el método de goteo un colby que es es una extracción que se hace por medio de goteo entonces se pone algo en la parte superior se pone en la parte del medio el café y en la otra base estaría goteando café estaría trayendo ese proceso se demora más o menos de 18 a 22 horas hay una gota por cada dos segundos entonces es un proceso lento y tienen una alta carga de cafeína sino que con eso se reduce en paneles quedamos suave ok gracias bueno ya escucharon y bueno esto fue una experiencia más aventura gastronómica ahorita fue la miel burbujante no hay nada bacana loco hay una única y único como este sendero un café súper bacano había buena vista indio definitivamente el quindío tiene lo suyo no 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 Gracias por ver el video. Y con el mirador del Quindío, buena vista, nos despedimos, hasta una próxima. No olviden suscribirse, compartirlo y darle me gusta a este video. Chao, chao. Chao, chao.